Música Tengo que hacer el chiste ¿Cuál chiste tienes que hacer? Buenas tardes Buenas tardes, estamos de regreso No nos fuimos No nos fuimos Era mentira señora Estábamos cambiando para tener una nueva invitada Recordemos que Estamos saliendo en cooperación Con nuestros amigos del canal Cultura Venezuela Y Alba Ciudad Estamos Alba Ciudad 96.3 FM y Canal Cultura Venezuela A través de nuestro canal de Youtube Canal Cultura Venezuela, canal de Youtube Y Alba Ciudad 96.3 FM Y triple W Punto Alba Ciudad Punto ORG Y ahí está mi chuleta Las redes sociales Arroba Canal Cultura David Y we Que te peuvent Arroba Canal Cultura Punto We En Instagram Arroba Albaciudad Y Nuestro canal de cultura Venezuela y guayoyoce para que nos sigan por ahí en las redes sociales en instagram en instagram arroba guayoyoce guayoyo tú sabes lo que es un guayoyo no sabes no no ya te vamos a decir mire ella es alessandra para del es representante de la cooperación editorial viandante de mexico alessandra bienvenida muchas gracias 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 por la invitación a la fila muchas gracias por la invitación de todo el pueblo venezolano siempre son muy cariñosos con nosotros con los mexicanos muchas gracias bueno fíjate te contamos un guayoyo es un café pero no fuerte sino suavecito como un guarapo como un café con es un café rebajado para decirlo así no es aguado porque no es aguado sino que es un poco más suave del café tradicional que usualmente se toma en venezuela así en venezuela se toma corto y fuerte corto y fuerte así es bueno ese es nuestro café y ahora explícanos tú qué significa viandante porque viandante viandante es aquel que anda en la vía el que anda en la vía por eso decidimos porque nuestros libros están pensados para lectores populares nosotros consideramos que somos una cooperativa una editorial no independiente sino una editorial popular no una editorial que nos mantenemos a través de la venta de nuestros libros de servicios editoriales pero sobre todo que intentamos satisfacer las necesidades de lectura del pueblo en parte en general no fíjate ese es una este un nombre que nosotros nosotros estamos fuera del aire y le preguntamos viandante nosotros bueno tremendo nombre y temendo juego de palabras ese ese nombre a ver cuéntame qué haces aquí que la de que la gente se puede encontrar de que la gente puede disfrutar este de la editorial pues yo vine traigo además del sello de la cooperativa viandante traigo otros sellos editoriales una serie una una selección de autores este mexicanos y de sellos independientes se pueden encontrar poesía actual de jóvenes que está haciendo se puede encontrar libros clásicos también se pueden encontrar libros sobre problemáticas actuales sociales en méxico como la desaparición forzada por ejemplo sobre el feminicidio en ecatepec se pueden encontrar libros sobre esclavitud abolicionismo digamos que intentamos cubrir todos los gustos y todas las necesidades de los lectores venezolanos como podemos hacer nosotros nosotros vamos al stand queremos conocer la historia contemporánea de méxico que también tiene tantas cosas que contar tantos denuncias a los feminicidios y bueno como cualquier país latinoamericano tiene sus problemáticas el machismo la desaparición forzada los desaparecidos de ayoxinapa que es un caso todavía que ir resuelto y en resuelto o sea y además que nos llena de tanto dolor solo de pensar de observar a esa a esa familia a esos familiares o de observar a los gobernantes que todavía continúan en búsqueda de esa o digamos las autoridades que continúan en búsqueda de ese caso que no fue cerrado no que sigue abierto y que es una práctica que lamentablemente sigues estando en la impunidad se sigue luchando para que para que se reconozca que existe diferentes tipos de desaparición no es lo mismo la desaparición forzada que un secuestro que la desaparición de una persona normal no que se va de casa por así decirlo nosotros como sello como viandante junto con una organización de derechos humanos hicimos un libro que se llama claves para entender la desaparición forzada en méxico es un esfuerzo el primer esfuerzo en donde se intenta sistematizar la desaparición forzada desde la guerra sucia hasta el sexenio de enrique peña nieto explicarla porque es una política de estado se volvió una política de estado en donde ahorita con el gobierno de lópez obrador que obviamente es un gobierno progresista en comparación a los gobiernos un gobierno solidario con patria bolivariana solidario con los compañeros cubanos es un gobierno que ha intentado destapar un poquito lo que el lo que dejaron por ejemplo según cifras oficiales de la guerra sucia que es los años 70 aproximadamente a la fecha hay más de 100 mil desaparecidos según organizaciones sociales hay más de 300 mil según el propio gobierno hay más de 200 mil fosas clandestinas clandestinas en todo el país en el país hay colectivos de madres que salen en la desesperación al no haber instancias públicas suficientes que puedan atender ese llamado de justicia salen a la calle a la sobre todo en el norte este a buscar a sus hijos y así encuentran fosas huesos o sea hay muy son muy representativos esos colectivos de madres que son ellas las que sobre todo han orientado a las autoridades a decir encontramos una nueva fosa encontramos nuevos restos humanos y muchos de esos restos son migrantes jóvenes el problema del narcotráfico claro que es un problema es grave pero es un problema creado desde desde el propio estado no el narcotráfico es una estrategia de contra insurgencia paramilitar y en ese libro se explica por qué por ejemplo entonces que no es casualidad que haya habido una guerra contra el narcotráfico que en realidad fue una forma de guerra de baja intensidad en nuestro país entonces es un libro que pueden encontrar en el stand por eso te iba a preguntar cómo se llama claves para entender la desaparición forzada en méxico claro y otro de los temas sabemos que méxico es un país con muchos bemoles igual que el resto de los países latinoamericanos sin embargo méxico a pesar de esa cantidad de bemoles todo esto que nos habla que conocemos de primera mano siempre han intentado superar esa barrera y seguir comunicando una de las cosas que nos estaba hablando antes era todo lo de los feminicidios conocemos que méxico tiene un índice muy enorme sobre la cantidad de feminicidios sobre el tratamiento machista de la sociedad ese patriarcado muy muy arraigado que también podría llamarse como que no es fácil erradicarlo porque es una cultura parte del sistema de estado parte de la cultura o sea qué 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 libros que que podemos conseguir para ahondar un poco más en ese tema en el stand traemos por ejemplo hay un no es de nuestro sello pero hay un libro nada más pudimos traer entre el tercer tomo pero son los estudios más recientes sobre teorías sobre feminismo desde estudios multiculturales no en méxico efectivamente hay cada día 10 mujeres asesinadas por cuestiones de género no todos los días esa es la realidad esa es la realidad el problema es que la manera en la que se denuncia las políticas públicas que se exigen las organizaciones sociales muchas veces no se tiene un horizonte claro de qué es lo que se está buscando para poder erradicar el feminicidio en primer lugar que no haya impunidad que el feminicidio sea realmente hubo apenas relativamente hace un poco tiempo un caso escalofriante de un señor en necatepe bueno en no pero no en azcapotzalco perdón que es en la ciudad de méxico en donde había 20 cuerpos en su en su jardín de mujeres no que llevaba desde la década del 90 asesinando asesinando chicas y todos preguntaban alrededor suyo y era un buen vecino no era un hombre tranquilo no entonces en primer lugar es es decir como que se tiene que hacer desde las instituciones y desde el estado para que no haya impunidad y pero que también se tiene que hacer desde la por ejemplo la educación pública y desde el arte de la cultura de la cultura que todo eso viene todo eso nace de aquí claro claro porque no es solamente la acción claro claro porque uno nace o yo por ejemplo tengo una hija no como 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 le inculco que ser mujer no significa ser inferior ser menos fuerte tener capacidades distintas etcétera no sí y en qué radica en los hechos por ejemplo su condición de emancipación en una libertad económica en una independencia económica no que no dependa de un marido o que diga puedo si yo me quiero separar tengo mi trabajo tengo mi casa etcétera no que tenga tenga las oportunidades tengo una carrera etcétera no hay muchos factores sociales culturales que deben de estar satisfechos o garantizados por el estado para que eso no suceda no y por el lado otro y por el otro lado y por el otro lado el arte que sensibiliza que ayude justo a sensibilizar a decir cuántos así como con los compañeros afrodescendientes sensibilizar y decir cuántos siglos llevamos de opresión viviendo sobreviviendo en esas circunstancias que tenemos que hacer igual ahí pueden encontrar hasta novelas por ejemplo sobre novelas prácticas tenemos dos libros de marga el trándal que es una historiadora y poeta feminista encargada de 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 buscar el papel de resaltar el papel de la mujer de todos los movimientos de liberación en latinoamérica tenemos su último libro que es ya una autobiografía por así decirlo fue presentado el año pasado en septiembre del año pasado no en este año perdón en el fondo de cultura económica de méxico con daibo estuvo ella y presentándolo y tenemos otro sobre se llama pensando pensamientos reflexiones en torno a su quehacer no como ensayista como poeta como mujer revolucionaria que se puso en el horizonte rescatar el papel de las mujeres en esos procesos bueno alessandra muchísimas gracias por todos estos libros que nos ofrecen en el el stand de méxico como se llama el stand el stand viandante de cooperativa editorial viandante pero bueno hay otros sellos editoriales que se pueden encontrar pero ahí es ahí ahí estamos entrando a la derecha entrando a la derecha bueno entrando a la derecha la dirección más común más común más latino más latino no podía ser maravilloso para mí yo creo que para todos para todos bueno muchísimas gracias a todas y a todos los que están en sintonía de alba ciudad 96.3 fm y de nuestro canal cultura venezuela gracias a todos y a todas por participar de este programa y gracias a todos por participar de la firme en 2022 si nos estamos viendo nos estamos viendo y nos estamos escuchando y no estamos escuchando no sabemos si nos vamos si nos vamos o no nos podemos ir y si nos dejan ella no se vaya y de verdad gracias alexandra por por venir y compartir con nosotros o sea es importante todo esto que nos traen todo esto que nos traen las diferentes editoriales de verdad claro y recuerden que la feria del libro es la feria internacional del libro de venezuela qué significa eso para las personas que se están ingresando y que están ingresando al canal la feria del libro y de la cultura de otros países que está aquí en nuestro país que acá vamos a conocer sobre la cultura de otros países tenemos como país invitado a los pueblos de nuestro de nuestra mamá continente de nuestra áfrica ok tenemos un país tenemos un continente exactamente este tenemos a papá y mamá ya aquí ok nuestra madre áfrica que viene autoridad eso yo lo estaba diciendo perdón y que dentro de los libros de la editorial viandante tenemos a john lisbastey que es un independentista haitiano el libro que platicó el presidente ahí lo pueden encontrar así es la contribución anda que por favor conocerlo aprender bueno con nuestros padres bueno con datos bueno nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima chao besos y Gracias por ver el video.